El doctor Julio Alfonso Labastida Martín del Campo ha estado vinculado a la Universidad Nacional Autónoma de México por más de 50 años. Su tesis, la idea del derecho social en George Gurbich, le permitió titularse como licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara con una valoración de excelencia, además de la oportunidad de ser admitido en la cátedra del propio profesor Gurbich en la Sorbona de París y obtener una beca del gobierno de la República de Francia para realizar estudios de posgrado en Sociología de 1961 a 1964 en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de ese país. Su estancia en Francia fomentó un vínculo intelectual que aún persiste con personalidades del mundo académico francés y latinoamericano que han influido en el pensamiento y ejercicio de las ciencias sociales en Europa y América Latina. Al regresar a México en 1964, se integró al Seminario sobre América Latina en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Paralelamente, inició su labor docente en la entonces Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, donde impartió cursos sobre Historia de México, Estratificación Social y Sociología Política y del Desarrollo de México y América Latina. Mi trabajo como profesor investigador, encontré las condiciones para desarrollar una carrera y un ambiente de respeto, de libertad, en que yo pude ir definiendo las orientaciones de mi trabajo, tanto teóricas como en cuanto a los problemas que fui eligiendo. Esa libertad yo creo que es uno de los aspectos más importantes de una universidad autónoma como es la UNAM. Ocupó diversos cargos en la universidad y otros organismos. Fue director del Instituto de Investigaciones Sociales, del que también es investigador desde 1968. Coordinador de Humanidades por dos periodos, subdirector general para las ciencias sociales y humanas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Fungió como secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y fue miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Como investigador, se centró en identificar los rasgos característicos del régimen de un país y entender las dependencias mutuas entre los entornos institucionales y las opciones de los actores sociales y políticos, el autoritarismo y los procesos de democratización. El sistema político mexicano y de manera particular impulsó el estudio de la composición de los grupos económicos y las organizaciones empresariales en el país en los años 70 cuando el tema todavía no figuraba en la agenda de investigación de la Academia Mexicana. Fundó los estudios al respecto y sumó a la Academia la perspectiva de heterogeneidad empresarial. Hacer investigaciones sobre temas que son pertinentes para las políticas públicas que puedan servir para resolver los problemas que tiene la población. Gestor intelectual y promotor de proyectos de largo plazo, ha contribuido en la formación de grupos de estudio y de trabajo, así como de generaciones de sociólogos y científicos sociales. Creo que la universidad tiene un papel de resguardar los objetivos históricos en términos de libertad, conocimiento, formación de mexicanos, no solo profesionalmente, sino como ciudadanos. Por la solidez de sus aportaciones en las ciencias sociales y en el campo de la sociología política, se propone al doctor Julio Alfonso Labastida Martín del Campo para ser reconocido como investigador emérito por la Universidad Nacional Autónoma de México.